Igual está chupando, ¿viste? Escuchame ¿Era el arquero? Ah, lo quemé, perdón Al titular le pusimos la voz No me diga No, mejor, dale Se ganó la titularidad este Se ganó la titularidad por por lo que hizo a la cancha ¡Vamos! 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 ¡150! Bueno, esta camiseta es para mi hijo, ¿verdad? Para mi hijo Ponétela, Enzo, ¡vamos! ¡Vamos que en la hora nos sacamos la foto! Este pendejo me hizo reñaba mucho es mi sobrino Esta es mía Bueno, vamos a hacer la entrega al mejor jugador del torneo Gracias Andrés, ¿núdas palabras o no? No, conforme con los chicos, amigos, compañeros y nada más Bueno, felicitaciones ¿Vamos a Tandil o no? ¿Se tienen fe? Y ahora, el plus de la cena donde todos estuvimos acá Vamos a hacer la entrega La copa al mejor jugador del torneo Hay tres ternados Hay tres ternados Los hermanos Cerulli y Fede Pizarro Esa es la ternada Esa es la ternada Esa es la ternada Y por votación Y fue casi unánime No voy a decir quién dijo que no Esa tiene una bombita que no iba Pero bueno Hubo uno que no dijo que no El mejor jugador del torneo El mejor jugador del torneo ¡José! ¡Vamos José! ¡Vamos José! ¡Vamos José! Buenas palabras Buenas palabras Buenas palabras ¿Qué dieron a ti en la espalda? La copa no va a hablar, vení a hablar Vení a hablar Muchas gracias ¡Gracias!